Música Todos los chicos de allá, el alma suelta las penas dejando que el viento las hecha a borrar Música 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 Te buscaré hasta el final, cuantas añitas sueltas, toda pintada de rojos, azules y negros y blanca espuma Música Y no te puedo encontrar, aunque te busco vida y me desespero por dentro y guardo el aliento para continuar Música 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 ¡Ay, no mancos!